Hola, soy Lucho Monteros y esto es un libro en un minuto. Hoy quiero hablarte acerca de la primera vez que vi un fantasma, una compilación de narrativa corta de la ecuatoriana Solange Rodríguez. Es más popular que en el arte, como en la vida, no hay nada nuevo bajo el sol, o casi. Y esto tiene que ver con que los conflictos humanos son, a través del tiempo y las culturas, los mismos, solo que con distintos ropajes. Y ahí es donde está el ki del asunto, en las formas, en las perspectivas y los abordajes, en la posibilidad de enfrentar lo conocido con ojos nuevos. En la primera vez que vi un fantasma, lo que importa no es tanto la anécdota, sino lo anecdótico, la urgencia por anecdotizar. Este libro resulta a la vez perturbador y familiar porque se ha nutrido bien del cine, la post-televisión y la literatura. Sus relatos cautivan porque enfrentan al lector a una suerte de realidad aumentada en la que conviven lo cotidiano y lo fantástico. Allí caben seres insólitos y perversos, apariciones inquietantes y monstruos que espantan por cuánto se nos parecen, y transitan por territorios tan verosímiles como extraños, a través de los cuales la autora siempre habla del ser humano en su constante contradicción. Rodríguez sabe que el punto y la forma en los que comienza cada historia son tan importantes como administrar la anécdota, crear atmósferas, mostrar a los personajes en su mundo y activar ese dispositivo clásico del cuento que es el giro final hacia el inesperado. Esto fue la primera vez que vi un fantasma de Solange Rodríguez en un minuto. Y ahora, ¿qué libro me vas a contar tú? ¿Qué libro me vas a contar tú?